Pero pues a la vez también es el inicio de una etapa que van a trabajar las promotoras indígenas, a las cuales se le van a quedar un reconocimiento y van a quedar como representantes y portavoces dentro de sus comunidades, de las cuales van a aportar ideas, posiciones que pasen en sus comunidades, van a poder llevar esa, digamos, esa queja si llega a haber violencia entre familiares en sus hogares o de unas personas que ustedes conozcan, familiares o amigas, van a poder llevar esa información. Pueden acercarse aquí al grupo municipal con la compañera Maraíla, que es la directora del grupo municipal aquí de La Amabonita. Y pues me da mucho gusto que hayan participado aquí en los talleres, que hayan asistido en todos los talleres que tuvieron aquí en el proceso del proyecto y que se hayan llevado un aprendizaje en su memoria, ¿no? Que ustedes sepan que no están solas, que pueden salir adelante, que no dependen a lo mejor de un sustento, de un hombre. No tienen que estar aguantando, digamos, esos gritos, esos malos tratos que sufren algunas o conocidos de ustedes, tienen que, digamos, ustedes tienen que llevar ese mensaje, ¿no? Pero porque ahorita ya se está constituyendo, que también estamos apoyando a la gente que es afrodescendiente, ¿no? Que viene de lugares de afuera, ambientar a una cierta comunidad o municipio y pues que a la vez no tienen, digamos, las herramientas, ¿no? No tienen cómo salir adelante. Pero pues ahora con el nuevo gobierno estamos trabajando, ahora ya lo vamos a tomar más sin cuenta, ¿no? Ya van a tener esa mirada puesta sobre esas comunidades afrodescendientes. Y pues no les puedo dar unas felicitaciones a todas las mujeres que participaron en los talleres y pues enhorabuena, muchas felicidades a todas. Pues bueno, yo quiero felicitar a las señoras porque en realidad el hecho de que estén aquí significa algo muy grande para ustedes. No se queden con esa información, lleven esa información a sus comunidades. Hagan que las otras personas que están allá también se aprendan a querer y se aprendan a valorar. Que sepan que no porque somos mujeres solteras, con hijos, no tenemos el mismo valor. Porque seamos indígenas, porque seamos afrodescendientes. Todas tenemos el derecho de ser escuchadas. Y en verdad, muchísimas felicidades a todas y muchas gracias, la verdad, a ustedes por darles esa oportunidad a todas las mujeres de nuestro Doma Bonita. Felicidades, señoras. Felicidades al equipo aquí de la doctora por haber hecho posible estos talleres. Como decíamos al inicio de esos talleres, para hacernos la inauguración, tiene un alcance muy grande esta acción de Loma Bonita. ¿Por qué? Porque como municipio tenemos cobertura de atención a la población indígena de Loma Bonita en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio también de autoascripción de la población, de la cabecera municipal y de muchas comunidades, es que se logra que en Loma Bonita crecemos estos trabajos. Todavía nos falta mucho que hacer, porque como les informaba al inicio, solamente tenemos 10 comunidades que son reconocidas como indígenas. ¿Cómo se hace este reconocimiento? Bueno, a través del censo 2010, se pregunta si las personas se reconocen como indígenas y si además hablan una lengua. Decíamos también al inicio de esos talleres que la mujer sigue sufriendo en el 2019 discriminación, pero más la mujer indígena. Hay doble violencia hacia la mujer, por ser mujer y por ser indígena. En el censo 2020 se nos va a volver a contar y se nos va a volver a preguntar ¿Te consideras indígena? ¿Hablas tu lengua? Y si decimos que sí a estas dos preguntas, nos haremos visibles. Si nos negamos, nosotras mismas, nosotros mismos, nos estaremos negando. También en este censo se va a incluir a la población antrodescendiente. Pues aquí tenemos a la mejor muestra de la presencia antrodescendiente en Nueva Bonita. ¿No hay que hacer una pausa aquí para... ... Me parece que pareciera un reconocimiento sencillo, pero el hecho de que sea reconocida como Dios asenteo, con raíces antrodescendientes, manda un mensaje. Es decir, estamos presentes, existimos y aquí estamos. Yo agradezco aquí al municipio, al ayuntamiento, todo el respaldo que le dio al proyecto y todo el respaldo que le dio a ustedes para hacer posible este resultado. Muchísimas felicidades y las espero ver en el próximo ejercicio haciendo esta labor de la promotoría de los derechos de la población indígena y particularmente de las mujeres en Nueva Bonita. Muchas felicidades.